¡Gracias por ver el video! Para ellos y para el público al que nos debemos, pues un partido en semifinal que es de 5 goles y ya tiene bastantes cosas empezando por ellos, por el señor de este deporte, el rey, es el gol, la anotación que sale por aciertos, por jugar de lujo, reitero lo que logró Jorge Mario Ortiz y la combinación ahí ganadora en un momento para empatar. Y las ráfagas, porque en los primeros 12 minutos el partido está en un 2-1, después arranca el segundo periodo y al segundo minuto se vuelve un 3-1. Y acá platicamos en cabina con José Antonio, cuando ustedes tienen, yo lo digo así, se recrean con las imágenes, lógico, los cremas de las anotaciones de la victoria, etc. Los chivos, y eso va a quedar en resumen de cómo fallaron, pero es lo que platicamos acá con José Antonio, que Shela tuvo oportunidades para achicar los números. En un momento en comentarios les dije que hasta hay un 3-3, pero fallaron y no llegaron ni al 3-2 siquiera, y vino el castigo por serie de fallas que cometieron allá atrás. Incluyendo cómo pierde la pelota Ociel Rivera, desde el piso todavía bota Carreño, pero Carreño casi cayéndose después de que le ha ganado el balón. Era posible que a Shela lo rompieran por el medio de la saga, y se combinan factores, porque es importante lo que produce directamente Robin y cómo define Carreño. Y esta es una jugada que no se anuló un gol. Ahí por Ruano, concrete, o se mete en el pórtico, dejando parado Airazón. Y ya no tenía que hacer, porque ya está bien, ha escuchado el silvazo. Vamos a observar la plantilla que van a proyectar los compañeros respecto a las estadísticas. En tiros, a goles son los directos, se suman 5-1 más de comunicaciones, 2 se fueron para adentro. En tiros de esquina, 3 por el lado de los blancos, prácticamente la fórmula ha sido por la derecha, y los lanzamientos de Jorge Estuardo Vargas. En fueras del lugar están de la mano, en faltas ya bastantes. En amarillas, ahí gana notoria mayor tenencia de ella, de la redonda por parte de comunicaciones, en un 57-43. La última tanda de mensajes importantes, ya regresamos. ...del futsal, y que pasó por la UE y lo hizo debutar Cordero, etc. Pues todo eso que ustedes acaban de observar es del primer tiempo. Yo lo estoy haciendo con el fondo de esas imágenes aéreas, de ángulo inverso, etc. Tirando la casa ahí, y ya lo van a ver también en Guazatoya. Y les decía, José Antonio se los dijo bastantes veces, fútbol para todos. Y alguien por la vida del Guaz me agregó, y gratis, y gratis. Eso es algo puntual. Pues ahí está, aquello... Muy bien. Entonces, no se preguntan, hago una interrupción en el comentario, mientras siguen las imágenes, lo del artículo famoso 50. Yo ya les mencioné prácticamente lo que tiene relación con lo que reportó el árbitro. Por eso le hablé de las multas. Y ese es el asidero del organismo disciplinario. Ahí sí que salva a Mario Escobar, que incluso en los incidentes eventuales, dice que lo trataron, lo llevaron a un centro, que ahí estuvo la presidenta, que antes incluso en el camerino llegó Fabricio, etc. Y entonces, se va a quedar en el que les mencioné desde el principio de las multas. No le van a entrar al otro del 50. Entonces, va a quedarse mañana. Y como se basan a letra muerta, a veces no agregan ni videos, etc. Ni tomas que son claras y que serían un mayor fundamento para un montón de cosas. Entonces, se va a quedar como, aparte que el árbitro lo dio por terminado el 85. Y cuando se llegue a ese minuto... Bienvenido a Tele11, Kendall. Felicidades. Se consigue un pase interesante, una victoria importante frente al equipo chivo. Kendall, un gusto saludarte. Buenas noches. Sí, era importante sacar un buen resultado acá. Pegar primero. Sabemos de que igual la llave es a dos partidos. En un partido no la definís. Pero creo que hemos un paso. Un paso importante para ir a Xela a hacer un partido inteligente. No confiados, sino tratar de ir a proponer, de ir a hacer nuestro juego. Nos dimos cuenta que tocando y tocando, este equipo se caracteriza por eso. Sin desesperarnos, salen las cosas, ¿no? Y al final, se ganó como resultado. Pero te digo, no confiados. Faltan todavía 90 minutos, que va a ser una guerra. Una actitud distinta, todo de comunicaciones. Se le ve distinto y al equipo de reman. Sí, comunicaciones. Como lo decís, gracias a Dios nos ha tocado estar acá varios... Ya de años. Sabemos lo que es jugar esta clase de partidos. El equipo retomó un nuevo aire, la verdad. Nos metimos a cuartos. Estamos ahora en semis. Y como te digo, el equipo tiene jugadores de gran talla, de gran calidad. Cualquiera que entre puede entrar a cambiar el partido. Y hoy se demostró. ¿A quién indicó tu gol, Kenneth? A mi familia. A mi hermano, que me vino a ver. A la gente que siempre está conmigo. A mi gente de APTN. Y a toda la gente que siempre confía acá en nosotros. Independientemente, acá sabemos que... No importa quién meta el gol, sino que el equipo lo vea bien. Y gracias a Dios se sacó un resultado bueno. Felicidades. Gracias. Felicidades. Un triunfo vital para buscar esa final. Buenas noches. Buenas noches, pues. Es un pasito. Faltan los 90 minutos a Inchela, que sabemos que va a ser muy difícil. Gracias a Dios hoy logramos sacar una buena ventaja. Pero no es para confiarnos. ¿Dónde subo la clave de la victoria de esta noche? No, pues. El equipo hizo el fútbol que se necesitaba. El fútbol que venía haciendo partidos atrás. Y pues las concretamos. Las que tuvimos las metimos. Y ahí vamos con buena ventaja. El fútbol es de retos y todo. Hace tiempo no conocían mucho a Kenneth. Y hoy sos vital ahí en la media cancha. Sí, gracias a Dios. Yo estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando de estar en este equipo. Que es el que amo, obviamente. Soy hincha de este equipo. Y agradecido con el cuerpo técnico por la oportunidad que me está dando. Y aprovechar los minutos que él me dé, ¿verdad? Por eso sentís estas victorias muy personales. Porque venís desde muy joven ahí con comunicaciones. Sí, claro. Es un gran proceso desde los 16 años. Y pues ahí voy. Paso a paso. Siempre con paciencia y perseverando. Ahora Dios me está premiando. Muy agradecido con Dios. ¿Cómo encarar el partido de vuelta? Muy inteligentes. No hay que ir a meternos atrás, obviamente. Tenemos la ventaja. Hay que ir a jugar. Hay que ir a proponer. Y ellos tienen que hacer el desgaste porque ellos están en desventaja. ¿Hay que indicar a la victoria? Pues más, entre todo, adiós. Adiós. A mi familia que está ahí en las gradas que siempre me han apoyado. ¿De Ciudad Quetzal? Sí, de Ciudad Quetzal. Siempre me han apoyado desde que yo vine aquí a la Sub-17 y pues ahí luchándola. Muy bien. Gracias. Gracias a quienes felicidades. Después del trancazo, pues eso va a tener el efecto directo. Muy bien. Pues ahora, después de ese recreo, repito, de imágenes. Y para los cremas están, incluso Alexander López pone ahí que los cremas están en el expuro rojo. Ya saben, en la final hay que jugar el otro partido. Pero sí tiene una buena ventaja. Ahí dijo que en el emul, las que tuvimos las metimos. Los desviados metieron el 50%, porque metieron cuatro goles sobre ocho tiros a gol, más los desviados. Del otro lado hubo tres tiros a gol y ahí no están reportados los desviados, que fueron más. En tiros de esquina subió uno más, en el caso de comunicaciones, en fuera de lugar. Bastantes a la larga, un total de siete. En falta, no digamos, por perder de cuarenta. Es demasiado. Y en tarjetas amarillas, parecía Osvaldo Aldana la cosa, pero con otro mal tipo de manejo. Porque allá se llegó hasta catorce, más una segunda amarilla que fue para Contreras una roja. Terminó saliendo así. Y aquí una docena, docena de amarillas. Y uno, en el caso del quince, de Jorge Osvaldo Vargas, que no estará en esa batalla. Que tiene que librar comunicaciones de la mejor manera, inteligentemente, dicen muchos jugadores y técnicos. Y no digamos, Chelajú tiene que hacer un gran partido, si es que quiere revertir algo.